Esta ceremonia tiene mucha significación porque materializa de alguna forma visible la pertenencia a un sistema de salud. Esto es importante por varias razones. Sabemos que la gente que trabaja en el gobierno tiene una afiliación, tiene derecho al Issste. Al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajados del Estado. La gente que trabaja en las empresas privadas, que es asalariada, tiene derecho al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero hay una parte muy grande de la población que no trabaja en el gobierno, que no trabaja en una empresa privada, que tiene su taxi, que tiene un local en un mercado público, que tiene una tiendita o que hace su labor en un tianguis o simplemente es ama de casa y no tiene una actividad económica o es un profesionista liberal que trabaja por cuenta propia. No pertenecen a ningún sistema. Muchos de ellos piensan que no, no tengo IMSS, no tengo Issste, no tengo servicios de salud propios, no tengo seguridad social propia. Y en años pasados se hizo algo que era el Seguro Popular, pero ese Seguro Popular, como dice el presidente, ni era seguro ni era popular, tendía a privatizar los servicios de salud. Para empezar porque le cobraba a los beneficiarios una cuota y para continuar porque muchos de sus servicios no eran en las instalaciones públicas, sino que se subrogaban a privados, o sea, el dinero se le transmitía a hospitales privados para que ahí se diera la atención y entonces se convertía en un negocio por doble partida. La gente pagaba y el que finalmente era el destinatario de los recursos era la empresa privada de servicios de salud. Ahora, con el IMSS-Bienestar, como dijo el presidente, se retoma un planteamiento que viene de los años 80, que es el IMSS-Coplamar. Y en aquel entonces se decía, es el IMSS para los que no tienen IMSS. Y así se utilizaba cierta infraestructura para darle servicios de salud a personas que no tenían la seguridad social porque no eran asalariados. y se buscaba extenderla. Pero ahora, en este momento, el IMSS-Bienestar lo que ha hecho es extender ampliamente, incorporar a muchos hospitales nuevos en el país e incorporar los servicios de salud en la Ciudad de México. Aquí, en la ciudad, cuando fue jefe de gobierno el licenciado López Obrador, se implementó el programa de gratuidad. ¿Cuál era la idea? El acceso gratuito a los servicios de salud. Pero este se vio torpedeado por el Seguro Popular. Ahora hay otras condiciones. Y 23 estados de la República nos adherimos al IMSS-Bienestar. Prontos serán todos. ¿Y qué quiere decir esto? Que las personas que no son trabajadoras asalariadas, ni del gobierno, ni de una empresa privada, si me permiten, señor Alicia, pueden decir, sí tengo servicios de salud, sí pertenezco a una institución. Tú tienes ISTE, tú tienes IMSS, yo tengo IMSS-Bienestar. O sea, sí estoy protegido por el Estado, sí estoy protegido por las instituciones públicas, sí estoy protegido por el gobierno. Ese es el sentido de esta entrega de la credencial. Todavía ahora en días pasados, meses pasados, cuando se acabó lo del Seguro Popular y se estableció que los servicios de salud pública no se iban a cobrar, que tenían que ser gratuitos. Y se reformó el artículo cuarto de la Constitución en el año 2020, en el año de la pandemia. Y se agregó una frase que dice, se agregaron unos parrafitos muy importantes que dicen que existe el derecho a la pensión de adultos mayores, el derecho a una pensión para personas con discapacidad, el derecho a la beca de los estudiantes y el derecho a servicios de salud pública integrales, universales y gratuitos. En ese momento que se acaba el Seguro Popular, algunos pensaban, ya me quedé sin servicios. Como ya no hay Seguro Popular, pues ya no tengo servicios de salud. Y entonces con esta credencial se reafirma la pertenencia. Sí, sí tienes derecho. No te quedas sin servicios públicos de salud. No solo tienes esos derechos, sino que además son gratuitos. Esa es la diferencia. Entonces, estos hospitales, los centros de salud y otros hospitales que se van agregando, toda esa infraestructura forma parte del IMSS-Bienestar. Y es en todo ello en lo que tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos, en este caso nuestro derecho a la salud. Subrayo la gratuidad, pero también la universalidad. Es decir, todas y todos. Aquí todas las personas tienen derecho a un servicio de salud público. Quienes están en el Issste, pues ahí ejercen sus derechos. Quienes están en el IMSS también. Y quienes no, pues tienen el IMSS-Bienestar. Pero incluso podría decir que el IMSS-Bienestar es una red más amplia todavía. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen trabajo una temporada, cinco años, y luego lo pierden. Entonces, los dejaron de tener el acceso al IMSS, pero hay una red de bienestar más amplia que es el IMSS-Bienestar, una red de protección. Dejo de tener IMSS, dejo de tener Issste, pero puedo tener IMSS-Bienestar. Esa es la idea cuando hablamos de servicios universales. O sea, que ninguna persona quede fuera de los servicios de salud pública. Tengo un padecimiento, tengo la necesidad de ver a una doctora, a un médico, necesito ir al centro de salud, necesito ir al hospital. Pues tengo esa posibilidad porque tengo el IMSS-Bienestar. Esa es la idea. Y trabajamos en todo lo que es necesario para seguir abonando. También en el equipamiento le acabamos de agregar ocho tomógrafos a varios hospitales. El tomógrafo permite hacer una radiografía interna casi, casi en tercera dimensión, por decirlo así. Y entonces se sabe qué se tiene, cuál es nuestro problema. Ese es un equipo muy bueno. En otros lados hemos también instalado servicios de rayos X, nuevas salas de trauma choque en algunos hospitales. Aquí en Iztapalapa, en Zaragoza, se está rehaciendo totalmente el hospital, lo que era la clínica 25. Entonces va a ser un hospital nuevo. Nos están ayudando los ingenieros del ejército. En fin, se trata de que todos los servicios de salud pública sean gratuitos, sean universales y sean de calidad. Y por eso, con esta tarjeta, tenemos sentido de pertenencia. Aquí está mi hospital, aquí están mis servicios de salud, aquí está mi cartilla. Con esto, yo reafirmo, sí tengo servicios de salud en mi ciudad y en mi país. Ese es el sentido de la ceremonia del día de hoy y quiero felicitar a las médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, al personal del hospital y de los hospitales que realizan esta noble labor de la salud. y también, por otro lado, pues felicitar a todas y todos ustedes que tienen a partir de ahora su credencial que los acredita como beneficiarios del IMSS Bienestar. Muchas gracias, muchas felicitaciones a todas y todos. Bonito día. Doña Alicia Jiménez, bonito día. Felicitaciones. Ciudad Innovadora y de Derechos Gobierno con Acento Social